En un momento determinado de la historia de la humanidad, la astrología era el fruto de la observación del cielo. La gente no tenía tele, radio, etcétera, no había luz artificial, se dedicaba mucho tiempo a mirar y a observar, y entonces se le ocurrían historias. Y esa parte de la astrología tiene la importancia que tiene porque es historia, historia de la humanidad. Pero en un momento determinado, y actualmente, la astrología es un negocio que mueve pasta a base de tomar el pelo a gente porque esa gente no tiene conocimientos o porque le apetece que le cuenten lo que quiere oír.